Música Me duele el corazón Mucho, mucho me duele Será la preocupación de mis ansias de saber Que al fin me quieres Esa es la confesión De un enamorado que te quiere Que suspira por tu amor Y que anhela oírte decir Que al fin me quieres Cuando yo te conocí Al instante comprendí Que tú serías parte de mí Con el tiempo concebí Que tu amor me haría feliz Muy feliz Me duele el corazón Mucho, mucho me duele Será la preocupación de mis ansias de saber Que al fin me quieres Esa es la confesión Me duele el corazón Mucho, mucho me duele Será la preocupación de mis ansias de saber Que al fin me quieres Que al fin me quieres Esa es la confesión De un enamorado que te quiere Que suspira por tu amor Y que anhela oírte decir Y que anhela oírte decir Que al fin me quieres Cuando yo te conocí Al instante comprendí Que tú serías parte de mí Con el tiempo concebí Que tu amor me haría feliz Muy feliz Me duele el corazón Mucho, mucho me duele Será la preocupación De mis ansias de saber Que al fin me quieres ¡Ven, ven, un amor! Un estandarte, una estrella El azul de la ilusión Así es Cubita la bella Sincera de corazón Una guajira amorosa Con que canta su dolor Así es mi Cuba preciosa Ritmo, romance y canción Cuba es así La esmeralda del Caribe Soberana de la rumba Cancionera tan feliz Cuba es así Una página en la historia De laureles de victoria Con Maceu y con Martí Cuba es así Con su fe maravillosa En la caridad del cobre Que ilumina su sentir Ritmo gentil Ritmo gentil Es el alma cubana Tan libre y soberana Ternura y frenesí Cuba es así Cuba es así Con su fe maravillosa En la caridad del cobre En la caridad del cobre Que ilumina su sentir Ritmo gentil Ritmo gentil Es el alma cubana Tan libre y soberana Ternura y frenesí Así es mi Cuba querida Ternura y frenesí Cuba pa'lante y pa'lante Ternura y frenesí Así es Cubita la bella Ternura y frenesí No me has dado el retrato Que un día me ofreciste No puedo separarte De la imaginación Por eso es que en mis trato Te miro largo rato Y acariciando el vaso Te busco en el licor Y cuando tomo el vino Tu imagen aparece Y siento como crece En mi la inspiración Y así es como consigo No poder olvidarte Y siempre recordarte En mi desolación No poder olvidarte Y cuando tomo el brillo Tu imagen aparece Y siento como crece En mi la inspiración Y así es como consigo No poder olvidarte Y siempre recordarte En mi desolación Ya llegaron Mis lindas plantas Ya se me empiezan A marchitar En mi ventana Y de mi cariño Ni de mi ventana Se acordará En mi ventana Quiere anidar Una golondrina Y con qué gusto Yo le ayudará Su hijo a criar Cuando sea grande Se irá a otras tierras A pasar su vida Y de mi cariño Ni de mi ventana Se acordará Por más que me empeño No puedo, mi amor No puedo, mi amor Inútil que exista La paz en los dos Tú tienes tus cosas Tú tienes tus cosas Que no las acepto Y yo con las mías Te causo dolor Llevamos la vida De enredo en enredo Y amargamos todo Lo bueno de Dios Por más que me empeño No puedo lograrlo No puedo brindarte La felicidad Y aunque nos queremos Más vale que hagamos El mejor remedio Digámonos adiós Por más que me empeño No puedo, mi amor Inútil que exista Inútil que exista La paz en los dos Tú tienes tus cosas Que no las acepto Y yo con las mías Te causo dolor Llevamos la vida De enredo en enredo Y amargamos todo Lo bueno de Dios Por más que me empeño No puedo lograrlo No puedo brindarte La felicidad Y aunque nos queremos Más vale que hagamos El mejor remedio Dígámonos adiós Dígámonos adiós Dígámonos adiós Te quedarás Porque te doy cariño Te quedarás Porque te doy amor Te quedarás Cuando llegues al nido De mi corazón No vuelvas más Si no piensas quedarte No vuelvas más Si me guardas Rencón Pero quédate conmigo Mi vida Que yo soy tu amor Deja de pensar En el fracaso que tuviste Ver el ayer Deja de soñar Con el pasado Que no puede ya volver Te quedarás Porque te doy cariño Te quedarás Porque te doy amor Te quedarás Te quedarás Cuando llegues Al nido De mi corazón Oh, 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 oh De mi corazón De mi corazón En el fracaso o te quedas conmigo, mi vida, o no vuelvas más. Te veo luego, para contarte mis mentiras, para que nadie más que tú las tuyas me las diga, te veo luego, te veo luego, para contarte mis mentiras. Para que nadie más que tú las tuyas me las diga, te veo luego, y en tus confusiones, queriéndome mentir, me dirán verdades, oyéndote fingir, sabré tantas cosas de ti. Te veo luego, para contarte mis mentiras, para que nadie más que tú las tuyas me las diga, te veo luego. Te veo luego, para contarte mis mentiras, para que nadie más que tú las tuyas me las diga, te veo luego. Y en tus confusiones, queriéndome mentir, me dirás verdades, oyéndote fingir, sabré tantas cosas de ti. Te veo luego, para contarte mis mentiras, para que nadie más que tú las tuyas me las diga, te veo luego. Te veo luego, te veo luego. Te veo luego. Oye, te veo luego. La vida ya no tiene más que encantos para mí, pues sé que para siempre te tendré. Qué bien, me siento ahora que un cariño, como el tuyo me ha devuelto, la felicidad. No quiero recordar aquella noche en que lloré, pensando tantas cosas infeliz. La noche de mis penas quedo atrás, y solamente ante mis ojos tengo claridad. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, el resto de mi vida, en el sublime, lecho de tus brazos. La vida ya no tiene más que encantos para mí, pues sé que para siempre te tendré. Qué bien me siento ahora que un cariño, como el tuyo me ha devuelto, la felicidad. Quiero vivir, quiero vivir, el resto de mi vida. La vida ya no tiene más que encantos para mí, pues sé que para siempre te tendré. Y qué bien me siento ahora que un cariño, como el tuyo me ha devuelto, la felicidad. La vida ya no tiene más que encantos para mí, pues sé que para siempre te tendré. La vida ya no tiene más que encantos para mí, pues sé que para siempre te tendré. Tú bien sabes que mis ojos ya son tuyo. Dios, tú bien sabes que mis ojos ya son para ti. Es que crees que es mentira lo que flúforo, que se trata de un engaño o de ilusión. Son mis besos los que dicen que te quieren. Mis palabras, las que te hablan de mi amor. Y yo quiero que me quieras con locuras y me enteres con el alma y el corazón. Son mis besos los que dicen que te quiero. Los que dicen que te quieren. Mis palabras, las que te hablan de mi amor. Y yo quiero que me quieras con locuras Y me entrengues con el alma y el corazón Tus ojos negros, tu piel morena Han embrugado mi vida entera Tus labios de rosas han cautivado mi corazón Tus ojos negros son, negros son La luz de mi ilusión, ilusión Tus ojos negros son, negros son La luz de mi ilusión, ilusión Pasan los días, pasan los años Cada momento te quiero más Sueño tenerte y no perderte nunca jamás Tus ojos negros son, negros son La luz de mi ilusión, ilusión Tus ojos negros son, negros son La luz de mi ilusión, ilusión Tanto te quiero, tanto te adoro Que toda la vida Te la he dado a ti Tus ojos negros son, negros son La luz de mi ilusión, ilusión Tus ojos negros son, negros son La luz de mi ilusión, ilusión Tus ojos negros son Tus ojos negros son, negros son La luz de mi ilusión, ilusión Tus ojos negros son, negros son La luz de mi ilusión, ilusión Tanto tiempo disfrutando de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tampoco veo que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más, yo no sé No sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No sé si tenga amor la eternidad No, no pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé, no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás, en la boca llevarás Sabor a mí Trataré de olvidarte mujer Como traté de conquistar tu querer Y de llegarte al corazón Trataré de ser feliz Sin tu cariño Trataré de ser feliz Sin tus besos Y sin tus caricias La cual quería Para mí Si Dios no quiso Iluminar Nuestro amor Porque tampoco quiso Que entre nosotros Hubiera una comprensión Solo digo que te quise Con el corazón ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz Y Dios no quiso iluminar nuestro amor Porque tampoco quiso que entre nosotros hubiera una comprensión Solo digo que te quise con el corazón Pensé que este nuevo cariño podría de mi mente alejarte Calvando así mi sufrir Pero esas caricias extrañas me matan No son tus labios, no son tus besos Me estrechan dos brazos a pelos Y cierro los ojos pensando En ti, no más En ti Y siento tu vida muy junto a la mía Y vivo pensando en ti En ti Y siento tu vida muy junto a la mía Y vivo pensando en ti En ti Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Todo lo que sueño es delicia, delicia para ti Pienso en ti Pienso en la más tierna caricia Quedarte con amor Quiero tenerte cerca Y en ti Y en un abrazo unirnos, y así decirte que estemos toda la vida labios con labios, alma con alma Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unirnos, y alma con alma siempre vivir Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú y alma con alma siempre vivir. Amor, si puedes tú con Dios hablar pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios no me pueden ya besar? ¿Y tú quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás que lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andarás? Te he buscado por doquiera que yo voy y no, no te puedo hallar. ¿Por qué quiero tus besos y tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás que lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andarás? 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 ¿Quién sabe por dónde andar? 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 Te volveré a decir Te quiero vida Si cuando Te tuve en mis brazos Te burlaste de mí Ahora Ahora quieres volver Más te digo no vuelvo contigo Contigo Difícilmente Te volveré a querer Como te quise ¿Qué te pasó mi bien Con ese amor Que nos juramos tú y yo Con ese amor Que tanto yo soñé Hoy pones duda En mi querer Quiero saber mi bien Si es que no sientes Ya la misma ilusión No tengas pena Dime la verdad Y así podré Vivir en paz Prefiero tu franqueza Mejor Que vivir Con la duda De tu amor Yo sabré Soportar La verdad Aunque me destroce El alma Nena mía Pero que te pasó Pero que te pasó mi bien Con ese amor Que nos juramos tú y yo Con ese amor Que tanto yo soñé Mi esperanza Eras tú Prefiero tu franqueza Mejor Que vivir Con la duda De tu amor Yo sabré Yo sabré Soportar La verdad Aunque me destroce El alma Que te pasó Mi bien Con ese amor Que nos juramos Tú y yo Con ese amor Que tanto yo soñé Mi esperanza Eras tú Solo tú Siempre tú Cuando te vayas De mí No hay que dolor Que seguirá Mi canción Del alma Tendrás mi eco De amor En tu recuerdo Yo sé Yo sé que en vano Te irás Me seguirás queriendo Y si vagando Sin mí Las olas Ves tú Una estrella Cruzar La noche Es que te dice Para mí Te amo Y que tú sigues En mí Viviendo No hay que dolor Y si vagando sin mí Las olas Ves una estrella cruzar La noche es que te dice para mí Te amo Y que tú sigues en mí Viviendo Y que tú sigues en mí En lo más profundo De mi corazón Es una herida Que me parte el alma Cuando yo supe Que me traicionaste Por otro amor Te di cariño y emociones Tú lo sabes bien Conmigo Tú nunca sufriste Todo fue felicidad Para mí Ya no existe Tú nunca sufriste el amor Te di cariño y emociones Tú no sabes bien Tú nunca sufriste Todo fue felicidad Tú nunca sufriste Tú nunca sufriste Tú nunca sufriste Todo fue felicidad Pero no es mí Tú nunca sufriste Tú no sabes si persona No quiero verte más Me voy muy lejos Sin tu amor Olvídame será Mejor así, así Yo sé que tú también lo has deseado No hay solución Digámonos adiós La vida tiene cosas capriciosas Que nunca se podrán profetizar Tus ojos se cansaron de mirarme Me alejo sin rencor Tu corazón sin labios Vendrá a buscar mi calor Tus labios sustos y fríos Preguntarán dónde estoy Y oirás el eco de esta melodía Que cada noche se repetirán Y pensarás que ha sido fantasía La realidad De hoy No quiero escuchar De nuevo a tu voz Para poder sentir tan dulce emoción Cantos Cantos que para mí fueron la ilusión Que al no sentirlos Que al no sentirlos No podría latir mi corazón La gloria La gloria alcance Cuando tu amor me brindaste Cuando tu amor me brindaste Nene Y con ella Y con ella no pudiera pagar Lo que te debo a ti Loco de amor Loco de amor Loco de amor Viviré para aparentarle a tu ser Esta pasión Me brota en mi corazón La vida te doy Si la vida te tuviera que dar Y con ella no pudiera pagar Lo que te debo a ti Solo quiero escuchar tu voz Para poder soñar No me guiaré mi negrita De mi vida y de mi alma Mira maya que me vas a matar Solo quiero escuchar tu voz Para poder gozar No me guiaré mi amor No me guiaré mi boca ¡Ahí, ahí, ahí! Aquí tienes mi amor, la canción que te ofrecí, escúchala, es para ti. Disimuladamente, trataba de insinuarte, lo que hace mucho tiempo no te pude decir. Esperaba siempre ser algo en tu vida, y he sufrido amargamente en mi silencio. Lo que pasa es que tú eres muy niña y no comprendes que lo mío es un verdadero amor. ¡Ahí, ahí, ahí! Esperaba siempre ser algo en tu vida, y he sufrido amargamente en mi silencio. Lo que pasa es que tú eres muy niña y no comprendes que lo mío es un verdadero amor. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.